Lozano cambia ahora para Coelho, Liverpool va a presionar al Carioca que se toma un instante para jugar y ahora sí lo hace con Fagundes Fagundes que se tira atrás y ya descarga para Lozano Lozano va trepando lentamente por Olímpica y juega para Xavala que está por derecha y ahora trece por izquierda Ahí viene Diego Martín con balón dominado, traslada Didi, devolvió para Alejandro Lozano por derecha como puntero, levanta la cabeza y toca por bajo para Fagundes Fagundes jugando, intenta girar, Fagundes tocó por bajo para Xavala que no pudo ponerla para Fagundes otra vez Saca media en Liverpool pero le vuelve a quedar Nacional por izquierda Aunque ahora recupera a Rivero y se equivoca, sin embargo recupera a Treza Alfonso traba y gana, jugó para Camilo que desde el piso tocó para Treza Alfonso acelera, se metió en el área, Treza centro de la muerte, Xavala atrás, Rodríguez le da, Rodríguez le da, golazo ¡Gol! 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 Del Club Nacional de Fotos, gran jugada por izquierda Entre Treza y Cándido y Alfonso para Xavala en el área Que lejos de apresurarse tuvo la mente fría para tomarse un instante y encontrar a Rodríguez Que llegaba de frente y la colocó de primera contra el pal izquierdo de Brito ¡Gol! 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 El balón termina derivando en la puerta del área para Jonathan Rodríguez que ya sabemos Que tiene buena pegada, que sabe cómo ubicar el balón, que no es la primera vez que lo hace Bueno, en un momento señalado la pone contra el palo y Nacional merecidamente se pone a ganar 1 a 0 ¡Gol! 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 El piso notable recupera Se gana la ovación de la gente de Nacional Vino para el colo El colo para Ocampo Ocampo como puntero y por derecha deja para Xavala que va el banderín ahora Sin embargo, Sosa al piso lateral Lateral para Liverpool porque el último tocarla a Xavala es la última Y es para Liverpool buscando el empate Ese jugador está marcando fuerte, fuerte como los Camino de Jack Camino de Jack la marca fuerte, número 1 en ventas y un hijo con 5 años a 150.000 kilómetros de garantía Conoceros en jack.com.uy 20 segundos para el final, busca la pelota Liverpool Y falta en la mitad de la cancha, falta en la mitad de la cancha Sobre Soria, tiro libre para Liverpool, es la última 10 segundos de acuerdo a mi cronómetro y se termina Nacional será campeón del intermedio a menos que Liverpool pueda inventar algo en esta Brito para levantar de campo propio Pelota que intenta caer en el arco rival Saca sin embargo la borda con golpe de cabeza Final, 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 nacional, campeón Final, 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 final de la final del torneo Intermedio Nacional, campeón del Intermedio 2022 Con gol de Jonathan Rodríguez a los 37 minutos de la primera parte Nacional 1 Liverpool 0 La banda del parque ubicada principalmente en la tribuna colombia Porque Nacional que es líder de la tabla anual Porque Nacional que jugará cuarto de final de la Copa Sudamericana Porque Nacional que espera por la llegada del goleador máximo de la selección Luis Suárez Abrocha también el torneo Intermedio Oscar Velo Nacional, campeón del Intermedio Primer título oficial de Repeto Y la verdad que el Intermedio presentaba una final con los dos mejores equipos del fútbol uruguayo Y entre esos dos mejores equipos del fútbol uruguayo Había uno que hoy por hoy estaba mejor que el otro Y es Nacional Lo venimos diciendo hace unos cuantos partidos El equipo de Repeto indudablemente y no por este título Se ha transformado con diferencia en el mejor equipo del fútbol uruguayo Lo ha demostrado a nivel internacional representando todavía nuestro país Lo ha demostrado en el campeonato donde domina la tabla anual Es cierto que se le escapó la apertura y lo ganó Liverpool Por eso también lo meto dentro de los más destacados de nuestro medio Es un plantel que el técnico ha transformado en un plantel largo Rico en opciones, un equipo que juega bien Que es protagonista, que tiene intensidad por momentos Una intensidad superior a la media de nuestra liga Está bien que Nacional sea el campeón porque es el mejor Lo sigue demostrando Y ahora también metido en la Suárez Manía Puede tomar un impulso que deje a este intermedio como algo realmente muy pequeñito Al lado de lo que puede llegar a lograr Pero este intermedio tiene un campeón que es merecido y que es justificado Me detengo un instante en lo que es la locura Me detengo un instante en lo que es el festejo Para hablar de la situación de Brian Ocampo Que curiosamente cuando terminó el partido se tiró al piso Se tapó la cara con su camiseta Y desde entonces todos los compañeros han ido a abrazarlo A darle para adelante Ocampo en una mezcla de tristeza y emoción Yo interpreto esto como que puede haber jugado su último partido con la Kayaka Tricolor De repente estoy completamente loco Y hay un tema personal de por medio Pero que fue curioso, fue curioso En cualquier caso se ve con gorro los jugadores en el campo de juego Van a celebrar con los hinchas en la Colombia Nacional campeón del intermedio Y es lógico y es justo Fíjate que entre los 7 de su serie a la final 24 puntos, hizo 22 Ganó la final Casi no le hicieron goles Me parece que en este momento es el equipo que está mejor en el fútbol uruguayo Y yo decía el otro día 4 frutillas arriba de la torta Suárez, el clásico, el uruguayo, la sudamericana La de hoy es una frutillita que va en el medio de la torta Pero es una frutillita que mucha gente la disfruta La de hoy es una frutillita que va en el medio de la torta